La Sagrada, así llaman los hinchas del Independiente Medellín a su amada camiseta y si alguien le ha profesado amor a esta prenda, ese es Gustavo Arbeláez. A sus 57 años, el orgullo de exhibir una colección que podría llegar a las 4.550 casacas de fútbol nunca será más grande que el pertenecer a la dinastía poderosa. Yo por ejemplo nací en el 56, los hijos míos nacieron todos del 87 para acá, ellos y yo lo hemos visto las mismas veces campeón. Y aunque su piel refleja el paso de los años, de su mente nunca borrará los momentos que vivieron aquellos que se consagraron ídolos en el centenario. Fue Omar Orestes Corbata, la gran ilusión y mi sueño sería poder tener algún día la camiseta de ese argentino que a un niño de 10 años lo enamoró y lo hizo ser hincha de esta hermosa institución. Grita el pueblo, aclamo. Entre las camisetas del DIM hay una que espera para ser lucida, la de la sexta estrella que ha tenido que ser guardada en dos ocasiones tras perder la final con Millonarios en 2012 y ante Santa Fe en diciembre del 2014.